Poco antes de empezar la campaña electoral, Pedro Sánchez pidió sacar la inmigración del debate para no justificar el auge del nacionalismo, el cierre de las fronteras y el lenguaje xenófobo. Y sin embargo, Pablo Casado hace unos días en plena campaña dijo esto. Y no es el único partido que ha mencionado el tema, tanto Ciudadanos como Vox como el propio PSOE también lo han sacado. Pero, ¿qué opina la calle sobre el uso de la inmigración en campaña electoral? Bueno, depende de los que vengan. Es mentira porque hay mogollón de pisos desocupados. Una tontería, hay sitio para todos. Pues que se vaya el primero porque es el que sobra. Yo creo que sí que hay sitio para la gente, si están muy mal en su país los tenemos que acoger. Hay mucho, bueno en España hay mucho sitio. En un país donde existe la democracia creo que sí tiene que haber sitio. Lo que pasa es que ha de haber organización y ganas de que vengan y hacer una sociedad nueva, que es lo que toca. Es aunar dos cosas que en la realidad son bastante difíciles de conjugar. La defensa de los derechos humanos y la defensa de la frontera. Cuando la defensa de la frontera a día de hoy básicamente se basa sobre las violaciones de los derechos humanos y las violencias que se ponen en acto para esta defensa de la frontera. Si se cumple me parece bien. ¿Cree que no se cumplen a veces? Bueno yo creo que mueren demasiados inmigrantes en el mar y si se cumplieran ya estarían aquí acogidos e instalados. Sí, sí, priorizando los derechos humanos. Estamos en crisis con respecto a eso. ¿Y cree que se están produciendo violaciones de derechos humanos? Sí hombre, yo creo que cada día se están produciendo, pero no solo por los políticos, por todo el mundo. ¿Creen que se están cometiendo delitos? Sí, y muchos errores. Y menospreciar a según qué razas y qué personas de donde vengan, sí, sí, desde luego. Me suena a frases del pasado de invasiones vikingas o normandas. O una invasión del espacio, no sé, como que es absurda, ¿no? Yo del franquismo ya prefiero no hablar. Pienso que nunca pretende sustituirnos. Lo que vienen a buscar es lo que ellos no tienen allí. No, invasión de inmigrantes, no, que va. Lo que no puede ser es que se mueran personas de hambre y niños. Que le sacamos el beneficio a nosotros, a esto no lo miran. Ellos teóricamente hacen el trabajo que no queremos hacer nosotros. Europa sobre todo y España en particular ha hecho invasiones y ha sustituido. ¿De qué nos vamos a quejar? Se olvidaron lo que es la memoria histórica. Y bueno, si uno piensa un poco en la historia de cada país y de todo, ya no saldrían este tipo de frases. Las cifras de inmigración hacia Europa son ínfimas en relación a las que se sucedieron en América en el siglo pasado y en el anterior, en donde eran millones, millones y millones de personas que oían del hambre y de la guerra, a las que no se les impidió en ningún momento ni se les pusieron políticas restrictivas en los países a donde llegaron. Me parece que es engañoso, que es una forma de criminalizar la inmigración. Hablar de invasión es utilizar un lenguaje de guerra que no cabe para las personas que están huyendo del hambre de la guerra que provoca Europa en esos países. Gritar a la invasión, gritar a las avalanchas no tiene nada que ver con los reales datos de lo que es la realidad. Y además, ni siquiera si hubiera un número superior se podría hablar de invasión. No es una invasión, se trata de desesperación y como sociedad éticamente civil tenemos que hacernos cargo de personas que huyan al final de las consecuencias de nuestro bienestar. No, no, no es cierto. Si firmó un compromiso con la Unión Europea y luego resulta que no ha cogido ni parte de los que dijo, pues no, no está cumpliendo bien. Bueno, hay muchos países, ¿no? Argentina también creo que está recibiendo más inmigrantes que España. Estem donando una imatge cap a fuera de aquí. Sí, acollimos a la gente, pero un cop los tenemos aquí no se les da ningún tipo de ayuda. Cuando llegas aquí no te tratan como ser humano. Todas las personas que llegan aquí le llevan en el calabozo, le juzgan en un juzgado y luego le llevan en un CIE. Y sale en el CIE con una expulsión de tres años. Entonces yo creo que todas las políticas migratorias europeas son las mismas. Todas discriminan a la gente, todos violan los derechos humanos. Creo que el problema de España es sus políticos que roban todos sus dineros porque nosotros no hemos venido aquí para robar o para hacer daño a nadie. Nosotros cuando vengamos aquí buscamos trabajo y trabajamos. Y ellos cuando van en nuestros países lo que hacen es explotar a la gente. Entonces creo que el gran problema de España es sus políticos que están robando muchísimo dinero y con total impunidad. Basta mirar los datos. No son el principal problema. Probablemente el principal problema son la precariedad. Personas que trabajan y no llegan a fin de mes son las violencias machistas. Son la subida de los alquileres de manera desproporcionada porque están malos de fondos buíteres. Estos son los problemas sociales del pueblo español. No es la llegada de migrantes. Son las políticas de crear matones de frontera, ¿no? O sea, tercerizar, como lo hacen también con las empresas Frontex e Indra, a tercerizar una responsabilidad de Estado que deberían tener los países que están sembrando el espolio en otros, ¿no? O sea, a mí me parece que es una forma de quitarse las responsabilidades de encima, de seguir siendo una supuesta Europa humanista para dejarle trabajo sucio a los países vecinos, que son países que ya sabemos que no garantizan los derechos humanos, que de hecho tienen políticas muchísimo más restrictivas y se lo pueden permitir porque tienen todo este dinero de Europa, de Bruselas, que es una forma hipócrita de tratar el conflicto migratorio y el fenómeno migratorio, tercerizar estas responsabilidades y ponerlas en países que ya sabemos que esclavizan como Libia, que persiguen a la población migrante como Marruecos, cuyos sistemas carcelarios son muchísimos más potentes y más violatorios y vejatorios de los derechos humanos, o a Turquía, por ejemplo, que también tiene una guerra interna importante, ¿no? Me parece hipócrita y me parece realmente una falta de responsabilidad, que si bien la justicia no lo contemplará en estos tiempos, la historia tendrá un lugar para esta cobardía. Para frenar la inmigración, ellos mismos tienen que descolonizar África, las empresas multinacionales que están en nuestros países tienen que salir de nuestros países, dejarnos en paz, dejarnos construir una moneda única africana, y en dos años, tres años, ningún africano no necesita venir aquí. Y añadiría más, que yo creo que inclusive ni siquiera la avalancha la ha habido nunca, ni siquiera en el 2015, se trata de muchísimas personas, de una crisis humanitaria, pero no de llegada ni de presión en la frontera, sino de una crisis humanitaria de lo que está ocurriendo fuera de nuestra frontera y de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mar. Gente muere y estela realmente en la crisis. Bueno, sobre el papel, sí. Partidos Socialistas, Esquerra Republicana, sobre el papel. Luego, cuando pactan y ganan, entonces ya se lo piensan un poco más y a veces no cumplen. Yo creo que debería haberlo, sí. No sé si hay alguno. Sé que hay uno que no, desde luego. Sé que hay uno actualmente que no lo respeta para nada. Seguro tendrían que defender estos derechos los partidos que son de izquierda, porque tendrían que estar en su ética, digamos, ¿no? Están defendiendo su propia sillita todos, en especial. Lo único que habrá que ir a votar, porque me preocupa mucho que suban los que no quiero que suban. Entonces, más que votar a favor de, voy a votar en contra de. Y tú, ¿qué opinas de que en campaña se utilice la inmigración para ganar votos? ¿Crees que España debe tomar la iniciativa humanitaria con un problema que ya ha matado a más de 400 personas este año?